En todos los ejemplos anteriores del curso se deben haber dado cuenta que necesitamos contenedores para almacenar las variables o los elementos que vamos usando. Python tiene dos estructuras extremadamente fáciles de usar pero que debemos diferenciar bien. Ellos son las listas y los array. En este dibujo imaginen que en esas cajitas rojas queremos almacenar el nombre de una persona y en la segunda casilla un valor numérico o una cantidad en dinero. Y en esta última casilla una dirección que no es más que una cadena de texto. Como ya sabemos esta sería una variable de cadena de caracteres, esta segunda sería una variable de punto flotante y esta un string. Es decir, en las listas podemos almacenar diferentes tipos de datos. Ahora veamos lo mismo pero usando un array o un vector. Imaginen que tenemos estas tres cajitas igual en color rojo y en la primera queremos guardar un elemento, en este caso una manzana. En la segunda casilla queremos guardar una pera y en la tercera casilla queremos guardar una banana. Ahí tenemos los tres elementos. Si se fijan ya hay una pequeña diferencia. En un array como ven podemos almacenar similares tipos de datos pero no diferentes tipos de datos. A pesar que son diferentes frutas todas pertenecen a una misma clase que es la clase frutas. Vamos a ver esto en código en Python. Acá rápidamente van a su editor de Python y allí definan una lista que se llame lista simplemente y abriendo y cerrando corchetes o brackets ya le decimos a Python que esto va a ser una lista. Dijimos que primero es un nombre, entonces colocamos un nombre, luego una cantidad numérica y luego una dirección simple. Voy a hacerla muy corta en este ejemplo. Fíjense que todos los elementos que coloqué están entre comillas simples para indicar que son variables de cadena de caracteres o tipo string. Esto lo hice a propósito, porque en una segunda parte voy a quitar esas comillas de la cantidad numérica para almacenar un nuevo tipo de variable y ver que perfectamente las listas aceptan estos dos tipos o diferentes tipos de datos. Esto es importante, ya verán en las clases que vienen que vamos a usar muchos contenedores tipo listas y tipo array. Por ejemplo cuando estemos creando la aplicación para leer placas de automóviles automáticamente, muchas de estas placas son alfanuméricas y además aprenderemos cómo guardar la hora y fecha, por ejemplo, en la que fue visto este automóvil. Por otro lado, un aspecto similar entre estas dos estructuras de datos es que ambas poseen una longitud finita y en Python es muy fácil saberla. Y escribimos la palabra LEND y dentro del paréntesis el nombre de la lista, así podremos saber cuáles son las dimensiones de dicha lista. Lo mismo podemos hacer para saber cuántos elementos hay en un array, por ejemplo. En esta lista el nombre estará en la posición 0, porque Python siempre empieza con el índice cedula, a diferencia de otros lenguajes de programación, la cantidad numérica en la 1 y así sucesivamente podemos ir almacenando diferentes elementos en las siguientes posiciones. Lo mismo podemos hacer con los arrays, en este caso vamos ahora a Python para que vean cómo trabajar con arrays. Aquí primero importamos la librería numpy con el alias np y para definir nuestro primer array decimos array, la variable array o el objeto array igual a np y usamos el método array para crear nuestro vector con tres elementos almacenados y vamos a hacerlo igual que hicimos con las listas. Colocamos a Mari como primer elemento con comillas simples, luego colocamos un valor numérico sin comillas simples, 2000 que sería el valor del dinero y luego un string con la dirección que es Bogotá Colombia y ahí tenemos el array, vamos a imprimir el array y fíjense que acá el primer elemento es Mari y el segundo a pesar que no le dijimos que era un string, el array nos los coloca entre comillas simples porque no puede mezclar los tipos de datos, es decir asume como similares a todos los datos. Si hacemos alguna modificación aquí en el array vamos a modificar este primer elemento por ejemplo con manzanas como lo teníamos en la lámina, peras y bananas, es decir colocamos tres valores string ya el array funciona perfectamente porque son datos similares. Si ahora almacenamos tres elementos numéricos tampoco tenemos problemas porque siguen siendo de la misma clase o sea numérico el problema es cuando intentamos mezclarlos y ya lo van a ver. Ahora bien vamos a probar modificar este array insertar por acá un elemento tipo texto o string en medio y mandamos imprimir el array allí nos damos cuenta que automáticamente nos cambia el tipo de datos. Fíjense aquí todos nos los ha colocado entre comillas simples o sea que son string a pesar que le dijimos lo contrario, como ya vimos podemos también calcular el tamaño de cada contenedor aquí lo hacemos con la lista y luego con el array allí lo tienen entonces con eso tenemos las dimensiones de cada array y también podemos algo muy importante acceder a cualquier elemento por su índice aquí lo tenemos lo hacemos en la lista sin problema y también lo podemos probar con el array y fíjense que corre sin ningún problema hemos accedido a cada elemento de la lista incluso podemos asignar un elemento en alguna de las posiciones diciéndole que por ejemplo la posición 0 en la 1 y este en la posición 2 este elemento y ahí lo tiene. En este caso pudiera ser una pequeña desventaja en los arrays que necesariamente requieren la instalación de la librería NumPy en cambio las listas no, las listas ya vienen integradas al lenguaje Python y pueden usarse sin instalar módulos externos. Finalmente otra diferencia podemos decir que las listas no permiten realizar operaciones matemáticas directas en cambio los arrays y de hecho están hechos para trabajarse como vectores y matrices. Observen acá vamos a definir un array con tres números y vamos a multiplicar por 2 ese array si se fijan cuando multiplicamos por 2 allí ven que no hay ningún problema me ha multiplicado por 2 cada uno de los elementos, luego lo podemos hacer multiplicándolo por 3 ahí ven como multiplicamos por 3 y tampoco tenemos ningún tipo de problema incluso podemos sumar cualquier número entero a cada uno de los elementos del array el valor de 5 se lo sumó a cada elemento automáticamente pero si intentamos hacer esto mismo con una lista, fíjense que lo que hace es repetirme tantas veces como yo quiero los elementos de la lista secuencialmente esto pasa también incluso si intento hacerlo con valores numéricos no me va a hacer las operaciones porque las listas no permiten hacer estas operaciones miren esto aquí también lo hizo, si yo quisiera sumarle 5 tampoco puedo fíjense que lo intento y ahí Python me da una advertencia, un mensaje de error diciéndome que una lista no permite hacer este tipo de operaciones pero en cambio con un array vamos a hacerlo y fíjense miren ahí podemos dividir cada valor entre 2 si queremos hacer operaciones esa es una gran ventaja que tienen los vectores o los arrays respecto a las listas en la totalidad de los módulos de este curso vamos a estar usando listas ahí ven y arrays para muchas de las tareas de almacenar datos y de manipular datos sobre todo cuando estemos haciendo los algoritmos de búsqueda en mapas y en general en cualquiera de los ejemplos o proyectos que tenemos en todo el curso aquí ven el contenido del curso recuerden que constantemente estoy subiendo clases nuevas al curso si ustedes me lo piden desde lo más complejo o algunos conceptos básicos en Python lo vamos a estar subiendo por eso se va a ir actualizando así que inscríbanse y por supuesto sigan explotando los datos con Python así que nos vemos en la siguiente clase chao